28 de julio de 1570, Palacio de Nicosia, isla de Chipre. Rondaki cierra los puños con rabia, la tensión se palpa en el ambiente. Sus estradiotes no pueden seguir defendiendo las murallas. Ellos son caballeros, por Dios. Su sitio está afuera, en campo abierto. Propone un plan a Dandolo. Saldrá, hostigará a los otomanos y los hará seguirlos hasta que estos se pongan a tiro de los cañones. La artillería venaciana hará lo suyo. El resto de los capitanes apoya el plan. Es un suicidio esperar a que el turco monte los cañones sin hacer nada. Dandolo duda. Acepta por fin que salgan, pero que no arriesguen. Hay que conservar vidas y municiones. Mientras tanto, en el campamento otomano la posición de Dandolo tampoco se entiende. Los venecianos deben estar tramando algo. Lala Mustafa Pasa no puede quitarse esa idea de la cabeza. Todo ha sido demasiado fácil, demasiado. El comandante otomano lleva en la isla casi tres semanas y los venecianos apenas le han hostigado. Hace ya unos días mandó un monje que tenía prisionero con una carta, ofreciendo un tratado de paz a la ciudad, pero se negaron a rendirse. No quieren rendirse, tampoco atacan. Ni siquiera lo hicieron cuando al poco de llegar, sus fuerzas aún estaban incompletas. Las flotas de Piali y Alipasá tuvieron que hacer dos viajes para poder traer todas las tropas y suministros que ahora disponen ordenadamente frente a Nicosia. Mustafa no va a cometer los mismos errores que su tocayo en Malta. No, él no ha permitido que Piali Pasa se saliese con la suya. El marino ha sido un fiel aliado hasta ahora, pero no es un buen estratega. Al igual que hiciera en la isla de los San Juanistas, quería atacar Famagusta antes que Nicosia. San Telmo fue el fracaso de los otomanos en Malta. Y Lala Mustapá lo sabe. Su plan es sencillo. Famagusta es la joya de Chipre, la fortaleza mejor defendida. Conquistará el resto de la isla primero para aislarlos. Las inteligencias traídas por sus espías también han ayudado en esta decisión. Mustapá sabe que los venecianos no tienen hombres suficientes para defender los 5 kilómetros de murallas que rodean la capital. También sabe que aunque las murallas han sido reformadas y modernizadas por los venecianos durante las últimas décadas, las de Famagusta son aún mejores. A estas alturas, el Pasa también ha sido informado de que Nicosia está dirigida por dos comandantes incompetentes, Nicolò Dandolo y el conde de Roussa. El comandante en jefe de la isla, Astor Rebaglione, está en Famagusta. Su artillería y su ejército de zapadores harán caer la ciudad de forma rápida. Aún así no se fía. El tiempo es vital. Si no conquistan Nicosia rápidamente, están expuestos al ataque de una fuerza de socorro cristiana. Necesitan conseguir una plaza fuerte cuanto antes. Solo si consiguen entrar a Nicosia, tendrán asegurada su estancia en la isla. Al menos de momento. No. Definitivamente Lala no va a perder el tiempo. Manda llamar a sus zapadores. Van a traer el mismísimo infierno frente a Nicosia. 29 de julio de 1570. Las murallas de Nicosia se abren de parenpar. Pietro Rondaki espolea su caballo y Lala orden. Avanza al frente de sus estradiotes al galope contra las posiciones enemigas. La adrenalina le bombea la sangre en la cabeza. Escucha la respiración de su caballo, un animal excepcional. Aprendió a cabalgar casi antes que hablar, al igual que sus hombres. La legendaria caballería albana es temida en todo el Mediterráneo. Los otomanos los conocen perfectamente. Rondaki también conoce a su enemigo. Es el único que han tablado contacto con ellos. Lo hizo antes del desembarco otomano en la provincia de Pafos. El almirante de la flota envió un avanzadillo a tierra firme para estudiar el terreno. 300 hombres. Rondaki los recibió con 30 de sus jinetes. Mató a más de 40. El resto huyó. Los otomanos que si vi en la ciudad no olvidan el incidente. Quieren venganza. Lala Mustapá es más frío. Ha ordenado que mantengan sus posiciones. Los caballeros otomanos, los sipagis, hacen esfuerzos sublimes por no avanzar contra aquellos malditos albaneses. Los extraediotes se acercan a las trincheras, disparan a los otomanos con sus mosquetes y los provocan. Maldicen en turco. Les quieren hacer que se equivoquen, que cometan un error. Si consiguen que carguen contra ellos y se pongan a tiro de los cañuelos de la ciudad, los artilleros venecianos harán su trabajo. Sin embargo, no es el día para Rondaki. Los otomanos mantienen la disciplina. Nada más lejos de sus deseos que hacer añicos a aquellos caballeros, pero temen más a su líder que a los venecianos. Saben lo que significa incumplir una orden directa. Hay un intercambio de tiros de mosquete y poco más. El capitán ordena la retirada. En la refriega, Andrea Cortese es herido de muerte. Los otomanos lo capturan. Es un oficial muy querido en Nicosia. Desde las murallas, los defensores ven cómo le cortan la cabeza y se la muestran a los defensores. Rondaki maldice su suerte. Es la guerra psicológica. 30 de julio de 1570, Alala Mustafa va a aprender una lección. Ha enviado un pequeño contingente a la ciudad de Famagusta para controlar los movimientos de Astorre Baglione. 3.000 soldados han salido hacia la ciudad costera. Tienen órdenes precisas. No deben dejarse ver por los venecianos. Solo tienen que controlar sus movimientos. Esa noche acampan en las cercanías de Ayos Serios. Hay una distancia más que prudencial con Famagusta. Horas después, cuando el grueso de los otomanos está durmiendo, son despertados de repente. Todo sucede demasiado rápido. Suenan las voces de alarma. Tiros de mosquete, alaridos, fuego han sido emboscados. 600 italianos y otros tantos griegos caen contra los desprevenidos turcos. A su frente, en primera línea, Astorre Baglione, el comandante militar de la isla. Los otomanos son masacrados, literalmente. Los supervivientes huyen como pueden de allí. Esa noche caen dos de sus capitanes y son capturados varios estandartes. Cuando la noticia llega a Nicosia, Mustafal a la pasada se acaricia la barba. Definitivamente Astorre Baglione no tiene nada que ver contándolo el gobernador de Nicosia. El futuro lo tendrá en cuenta.